Es un placer venir también a la presentación de una candidatura como esta, como la que hoy presentamos aquí en Baracaldo. Una candidatura nueva, profesional y preparada, llamada a renovar el compromiso ciudadano en un momento y en un lugar que creo fundamentales para esta sociedad. Y estoy segura de que lo vais a conseguir. Si urnago veste la urtes Alfonso Isango Dugula al Catevesela. Porque a lo largo de estos años, los socialistas de Baracaldo habéis sabido ganaros la confianza de todos vuestros vecinos y vecinas y su apoyo. Son los hechos los que os avalan. Es vuestra gestión vuestra mejor hoja de servicios. Es vuestro aval el mejor argumento para presentaros ante los vecinos y vecinas de esta ciudad. Porque en estos años de crisis, en Baracaldo, se han protegido los servicios públicos. En Baracaldo ha aumentado la protección social. En Baracaldo, todo el que ha necesitado ayuda, ha encontrado la ventanilla del ayuntamiento siempre abierta. En Baracaldo se ha fomentado el empleo. En Baracaldo se han desarrollado políticas pioneras para evitar los desahucios. Son los hechos los que nos avalan. Esto es lo que hacemos los socialistas cuando estamos al frente de una institución. Porque allí donde gobierna un socialista, nadie queda abandonado a su suerte. Porque allí donde gobierna un socialista, se piensa en el colectivo, en todo el mundo. Porque todo el mundo es igual para nosotros. Allí donde gobierna un socialista, se ayuda al desamparado. Y Baracaldo es un gran ejemplo de ello. Se gobierna para todos y para todas. Y por eso es importante que revalideis la confianza de los vecinos. Es importante que el próximo 24 de mayo consigáis una amplia mayoría en el ayuntamiento para seguir desarrollando estas políticas. Y es importante que esto que va a ocurrir en Baracaldo ocurra en muchos más municipios vascos. Que llenemos de rojo los ayuntamientos de Euskadi y del conjunto de España. Porque nos encontramos en un momento crucial. Nos la estamos jugando. Un tiempo marcado por la dura crisis, por el paro, por la desesperanza de muchos hogares de nuestro país. Y sois, los ayuntamientos, una institución clave en este tiempo. La primera puerta a la que el ciudadano toca cuando tiene un problema, cuando necesita ayuda. La administración más cercana para atender sus necesidades. Y hoy son muchos los peligros que pesan sobre vosotros. El peligro de una reforma local del PP, aprobada, no lo olvidemos, con el apoyo del PNV. Que ataca la autonomía municipal y avanza peligrosamente en la privatización de los servicios. El peligro también de la falta, tras 35 años de autogobierno, de una ley municipal en Euskadi. Que por culpa de los complejos nacionalistas ha impedido contar con una norma que proteja a los ayuntamientos de estas agresiones. Y que defina de una vez, negro sobre blanco, cuáles son las competencias municipales y cuál es la financiación para desarrollarlas. Y también tenéis el peligro de los desequilibrios, para evitar amiguismos, para evitar que el presupuesto de los ayuntamientos dependa de tu amistad de turno con el José Luis Bilbao de turno. Y lo sabes bien tú, Alfonso. Porque has denunciado en numerosas ocasiones la marginación que sufre Baracaldo con respecto a otros municipios vizcaínos. El esfuerzo extra que habéis tenido que hacer todos estos años de dura crisis para mantener las ayudas de emergencia social, para responder a las necesidades de vuestros vecinos. O para mantener las escuelas infantiles abiertas, porque no recibíais ayuda de nadie. Y nosotros, los socialistas, queremos cambiar todo eso. Queremos que los ayuntamientos puedan decidir también su financiación, como lo hace el Gobierno vasco y como lo hacen las diputaciones forales. Entonces, nosotros queremos reformar nuestro sistema institucional para hacer un país más justo, más moderno, más eficiente. Y por eso hemos planteado y vamos a aprobar, vamos a presentar en el Parlamento vasco una reforma de la Ley de Territorios Históricos. Una reforma que cambie de arriba a abajo este país. Porque somos un país muy pequeño, solo somos 2.200.000 habitantes. Y nadie entiende que hoy tengamos impuestos distintos, servicios distintos y un entramado institucional que a día de hoy mucha gente no entiende. Porque hay una cantidad enorme de sociedades públicas, de niveles institucionales. Es un lío tremendo para la ciudadanía. Una reforma que nos permita repensar nuestra arquitectura institucional. Aclarar las competencias de las diferentes instituciones. Para evitar que las mismas instituciones hagan las mismas cosas. Y así ahorremos dinero y lo destinemos a lo verdaderamente importante. Una reforma que nos permita actuar de forma eficiente y coordinada como país. Y no agotarnos en peleas innecesarias entre nosotros. Porque todos nosotros somos ciudadanos de un mismo país, de Euskadi. Y necesitamos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, independientemente del territorio en el que vivamos. Debemos tener acceso a los mismos servicios públicos. Debemos tener también los mismos impuestos. Y recibir atención en función de nuestras necesidades y no en función del lugar de nuestra residencia. O de nuestra pertenencia a un partido político. Sé que a algunos no les gustan estas cosas que estamos diciendo los socialistas estos días. Y sé también que no va a ser fácil sacar adelante esta reforma. Pero nosotros tendemos la mano a todos los partidos vascos para sacar adelante esta reforma institucional tan necesaria. Que saque de una vez a Euskadi del siglo XIX y lo traslade al XXI, a la modernidad. Debemos aprovechar esta legislatura para asentar las bases de una Euskadi moderna. Con ambición de ganar el futuro, de llegar al siglo XXI. Que es lo que nos está exigiendo a la gente. Y por eso nos tenéis que ayudar en esa batalla desde los ayuntamientos. Por eso necesitamos, Alfonso, que sigas de alcalde aquí en Baracaldo. Te necesitan tus vecinos. Pero te necesitamos también los que no somos de Baracaldo. Porque esta es la ciudad más importante de Euskadi después de las tres capitales. Y sois un referente. Y tenéis que seguir siéndolo. Porque tiene que ser la fuerza de los ayuntamientos socialistas la que nos ayude a sacar adelante la profunda transformación que necesita este país. Una reforma para construir un país más moderno, más solidario, más eficiente. Un país que dé el salto de una vez al siglo XXI y abandone el siglo XX. Y en el siglo XXI y abandone el siglo XXI y abandone el siglo XXI y abandone el siglo XXI. El próximo 24 de mayo tenemos una cita muy importante. La ciudadanía vasca está llamada a elegir 2.633 concejales y 153 junteros para que les representen en las instituciones. Y tenemos que conseguir que haya una mayoría socialista. Tenemos que pintar de rojo nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones para que las políticas prioritarias de esas instituciones sean vuestras preocupaciones. Las preocupaciones de los ciudadanos y no las preocupaciones interesadas de unos pocos. Porque tenemos que seguir luchando contra las desigualdades, seguir trabajando para crear empleo, para defender los servicios públicos, para construir un país moderno. Y por eso necesitamos alcaldes como Alfonso y muchos concejales, como los concejales socialistas de Baracaldo, que siempre hacen política pensando en la gente y ponen las instituciones al servicio de las personas. Eso es lo que necesitamos. Y os dejo con Alfonso, nuestro próximo alcalde de Baracaldo. Egunon, Gustioi. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Idoia, por acompañarnos en esta jornada tan importante para nosotros, para los socialistas y las socialistas de Baracaldo. Un día importante como este, evidentemente, merece un marco absolutamente incomparable como este en el que nos encontramos. El bosque Munoa, la finca Munoa. Gaur, Baracaldo Udal, hautezkundetarako egindako taldea urketzen dugu. Talde oberena, iritar guztion taldea. Pertsonetan, pentsatzen duten, jendearekin kontatzen dugu. Langabetuetan, kaleretuetan, iritarren nahiak gure lehentasunak dira. ¿Qué mejor escenario que este bosque Munoa para presentar a las personas que me van a acompañar en el reto de seguir haciendo posible un Baracaldo cada vez mejor? Estamos en un territorio verde, en un Shangri-La de 65.000 metros cuadrados que ha sido disfrutado durante más de un siglo por una única familia y que ahora, afortunadamente ahora, ha pasado a ser patrimonio de todos los baracaldeses y baracaldesas. Este hito histórico explica por sí solo la forma que tenemos nosotros, los y las socialistas, de ver la política. Porque nosotros trabajamos en favor de todas y cada una de las personas a las que representamos y no de las élites financieras representadas por bancos y multinacionales que piensan más en su dinero que en el bien común. De esos ya se ocupan otros. Lo digo con orgullo. Nuestra prioridad es ayudar a las personas que más lo necesitan. Nosotros nunca dejaremos desamparada a una familia en riesgo de ser desahuciada, a una persona mayor en situación de dependencia o a un joven en situación de desempleo. En Baracaldo nos hemos dotado para eso de servicios públicos suficientes con intención y ánimo de ayudarles. Aquí tenemos el único refugio invernal para personas sin hogar de la margen izquierda. Somos el gran ayuntamiento que más dinero dedica por habitante a ayudas de emergencia. Hemos puesto en marcha planes de empleo que han beneficiado ya a 350 personas a lo largo de esta legislatura. Tenemos servicios antidesahucios pioneros y 100% efectivos, que es lo realmente importante. Y, además, ofrecemos ayuda domiciliaria a todas las personas que lo necesitan, tengan o no tengan reconocida su dependencia. Y todo eso lo hemos hecho siendo el tercer gran ayuntamiento menos endeudado de todo el país, según reconocen el propio Ministerio de Hacienda. Somos libres y no estamos subordinados a los poderosos porque apenas debemos algo a los bancos. Ese es uno de nuestros secretos. Porque poca ayuda externa, como decía Hidoya, hemos recibido. Más bien, al contrario. La Diputación ha incrementado la brecha entre Baracaldo y Bilbao al destinar ya casi un 49% más por habitante que a Baracaldo. Cuando la diferencia entre la capital y los segundos municipios de los otros territorios históricos, Álava y Guipúzcoa, es como mucho del 7% por habitante. Ya ni hablamos de Bilbao Ría 2000, que destina buena parte del dinero que obtiene con la venta de parcelas en Baracaldo para sufragar, para pagar la deuda que ha generado una ruinosa operación urbanística en Bilbao, como es la de Garellano. Bueno, estas son unas elecciones evidentemente muy especiales para mí, porque por primera vez encabezo la candidatura del Partido Socialista a la Alcaldía de mi pueblo, donde nací, donde vivo y donde espero morirme dentro de muchos años. Además, lo hago acompañado de un equipo con energías renovadas. Y es que renovación es la palabra que mejor define a la candidatura socialista de este año. Renovación, compromiso y juventud. Los socialistas apostamos, en este caso, por caras nuevas. Muchas de ellas jóvenes, con una gran formación académica y, a su vez, una dilatada experiencia profesional. Hablo de personas como Edu, de 35 años, número 3, y licenciado en Derecho. De Alba, de 29 años, número 6, licenciado en Económicas y Máster en Auditoría de Cuentas. Juanan, de 41, número 7, y licenciado en Matemáticas. José Antonio, de 40, número 9, y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Podría continuar así, porque en total contamos con 10 caras nuevas entre los 15 primeros puestos de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Baracaldo. Gente que viene con ganas, que viene a trabajar con ilusión por Baracaldo. Personas que, indudablemente, aportarán un soplo de aire fresco y nuevo a una ciudad que apuesta por la innovación. Ciudadanos y ciudadanas de Baracaldo que viven aquí, que conocen la ciudad, que hablan con sus vecinos y vecinas y que están, por tanto, muy al tanto de sus preocupaciones y de sus necesidades. Esta frescura en la gestión y esta cercanía con la ciudadanía serán las claves indispensables que van a seguir marcando la diferencia respecto a otros ayuntamientos que aún mantienen los viejos parámetros que les hacen vivir de espaldas a sus vecinos y sus vecinas. Nuestra preocupación, como he dicho antes, por encima de todo y sobre todo son las personas. La base social de nuestro partido ha sido determinante a la hora de desarrollar unas políticas preocupadas por los colectivos más desfavorecidos con la creación de planes de empleo y el incremento de ayudas de toda índole. Y, desde luego, que a nadie le quepa ninguna duda, así va a continuar siendo. Acentuamos el perfil social de nuestra candidatura con personas que llevan años y años realizando labores sociales, educativas y vecinales en nuestra ciudad. Baracaldeses y baracaldesas como José, uno de los impulsores de las movilizaciones en demanda de mejoras educativas en retuerto ante la absoluta pasividad del Partido Nacionalista Vasco. Jesús, director del Instituto de Formación Profesional Nicolás Larburu. O Manolo, presidente de la Federación de Centros Regionales en Vizcaya, en Baracalde. Queremos a los y las mejores en nuestro equipo y debemos ser humildes. Porque no por ser afiliado a nuestro partido uno es mejor que otro. Por eso sumamos tres personas independientes en nuestra lista. Personas preocupadas por las personas, personas preocupadas por los demás. Hablo de María, periodista y dedicada a la cooperación internacional y que va el número 10 de nuestra candidatura. A Isidro, expregonero del Ayuntamiento de Baracaldo, presidente de la entidad que gestiona el Banco de Alimentos en Baracaldo. O Andoni, presidente de la Casa Palentina, secretario de la Federación de Centros Regionales de Vizcaya y presidente de la Federación de Centros Castellano-Leoneses. Solo, solo con los mejores y las mejores, podemos construir un mejor Baracaldo. Solo con los mejores lograremos el apoyo de la ciudadanía a la que hemos dado el poder de decidir y de participar en aquellos proyectos que consideramos como absolutamente indispensables para el devenir y el futuro de nuestra ciudad. Ciudadanos y ciudadanas que han colaborado de manera activa en el proceso de elaboración de los presupuestos municipales de Baracaldo. Así como en el diseño del futuro urbanístico de los barrios de Luchana, de Burceña y de Llano. Este parque, el mantenimiento de la esencia natural de lo que en su día fue Finca Munoa, fue precisamente un deseo ferviente de los baracaldeses y baracaldesas. Y el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, está para atender sus demandas y sus peticiones. En Baracaldo, el Gobierno ha vuelto a ser del pueblo porque ese es el significado y el pilar de la palabra democracia. Conmigo y con este equipo que me acompaña, no lo dudéis, siempre será así. No pasarán porque volveremos a ganar las elecciones y mandaremos a las élites financieras y a quienes las defienden, así como a los oportunistas, a donde lo merecen, a la oposición. Haurera, nesca eta mutilak eta eskerrik askot.